Ay camarón, usted quiere que no grabe bien así todo temblor y no voy a grabar Uy, además quería olvidar Hay que hacer diferencia aquí nada, y ahí sí Es que se nota Ya le pueden poner las camisas Oye, la he dejado, mire Oye, yo le dije la mía por su culpa ¿Quién anda dos? Vaya, los que se ven más blancos Yo tengo que comprar otro gorro, no me quedo Pero es que no traje la carne Yo también no me traje ¿Se acuerdan que en el hospital ya era un extraigamente Desolado Cuando uno venía aquí, venía a como caiga Si no traías nada de comer, de tomar Aquí aguantaba No había nada Había un salida allá, mire, un restaurante Íbamos a tocar las puertas, yo vi encerraditos Ni siquiera por regal Le decía que despegan ¡Huela! ¡Qué feo! No quieren morir Las cabañas Todas las arqueólicas ¿Cuántas hay? Hay tres Son cinco camas por todas ¿Por todas? En cada cabaña En cada cabaña hay Bueno, solo en una hay tres Y en la otra hay una Y en la cama Entonces sí que las camas son un poco grandes Y en las cinco, ¿cuánto caería? Mira que esa de... Ya que tiene tres cabañas, le cuesta 50 Si lo puedo dejar en 45 En 45, mi amor, compa Son tres cabañas Hoy es mi cumpleaños Son tres cuartos Ah, una cabaña con tres cuartos Venimos a celebrar el cumpleaños Hoy es mi cumpleaños No le pide que estén a grabar mi hija Es que... Hola Ah, vaya, tráigalo, tráigalo Huevo, huevo Huevo, tráigalo Ahorita los reventamos Por hacer su cumpleañera Happy birthday to you Happy birthday to you Los huevos, los huevos, los huevos Happy birthday to you Happy birthday to you Ya queremos huevos Huevos, destripamos huevos Destripamos huevos Para Chapupan Ahí sí Chapupan Se destriparon Huevos choro Huevos, huevos, huevos Huevos, huevos Huevos, huevos Huevos, huevos Qué barro, huevos Este día atrás viene, muchach Es de pelo seco Es de pelo seco Es de pelo seco Es de pelo seco Pelo seco ese Es el buen pelo de dicha bonita Pelo seco Vayan a ver Entonces, este... ¿En cuarenta lo pueden dejar cada... ¡Vayan a ver! ¿Qué me fue? Ni saben que va a dejar en cuarenta Ni dejar hablar los hombres Yo me entusiasmaba Es que mi cumpleaños, me entusiasmo Tráiganlo, tráiganlo Sí, de verdad Sí, sí Es su cumpleaños Es su cumpleaños Compa, usted no te da a 40 A 40 la cabañita Y se da el honor de estripar Los huevos de Terry No se preocupe, que aquí hay agua para que lave la cabeza No, no, no No, usted viene a secar, la verdad es que En 5 enero cumpleaños Mentira, saque el Dewey Ah, pero lo vamos a traer Chuga, le pide traer el Dewey Pues sí, espere, espere Información, información Vaya, es una cabaña que tiene 5 habitaciones No, 5 camas 3 habitaciones Hay un cuarto que tiene 3 camas Tiene un camarote y una cama de dos colchones Y en los otros dos cuartos hay una cama En cada cuarto Vaya, entonces es la única cabaña que tiene Sí Vaya Este, ¿no ya podía verla? Sí ¿Me la prestas, por favor? Sí la vamos a agarrar, pero para ir a ver cómo nos vamos a ir Ah, vaya Y la comida, ¿a qué hora le sirven? Sí, es que comida Solo que le encarguen en el restaurante Porque es el único restaurante que está abierto todavía Ah ¿Toda la noche? Y pura marucha No, es que yo pensé que iba incluida la comida con la habitación No, no Sí, sí, sí No está el león Ya está el león ¿Qué pasa? No, no está el león Vaya, igual yo le hallaba ayudemos a llevar las cosas y servilletes y platos y no le digo que nosotros traemos un montón de cosas hasta las 4 hasta las 4 que? se va? ah ok me da pena 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 como nos vio cara de piriche por haber dicho esto no puede si esto no puede no traer nada me da pena me da pena me da pena me da pena tu hija andaba con unos muertos de hambre tu hija andaba con unos muertos de hambre del pino las hojas no se las ha limpiado no es démole no hay problema si no se han dejado como una vez si no se han dejado como una vez ahí va una cosa que las tablas que hay no las pueden quemar no 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 traemos leche no traemos leche y la tele esa sirve? usted va y mira la tele no sirve traemos leche está listo ahí está listo está listo está listo esta es la de tres cama ok abajo esta la otra colchoneta ok todo lo que era haciada porque no la limpiada está listo está listo y las otras dos habitaciones al final de tacto ya no está como si todas las habitaciones quedan meses ajá tres está cerca de aquí está cerca de aquí y como ya no hemos dado compromiso todavía? no lo puedes dejar para acá? cuarenta cuarenta por todo? cuarenta por todo cuarenta por el cuarto vamos a ver entonces y esta es la cama grande si pero como les digo esta algo sucio ajá pero tiene energía toma también? si ahí afuera está el toma permiso? ah solo uno tiene? solo uno y el otro igual que este? igual ok ah ok está rica cuarenta y allá si después vamos a ir a ver los otros mejor también si por cuarenta yo pensé que hay cuarenta o si yo sabía que era una sola pues según yo ah 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 pero al mano a ver ah pero vamos a ver si ah aunque sea sentado si hola los zéteres quien quiere el zéteres no no quiere suéteres ponga se le quiere como ya más rato va a hacerlo bueno ah no por eso ah no si vamos a ayudar le vamos a ver la otra cabaña no le puedo hacer un descuento caballero de a cuánto? va a ser noventa o se lo puedo dejar noventa por los tres mmm mmm marica quedate en el chiflo en la noche ah ah es que aquí hay colombiana que va a entrar ah y que acá si se puede por eso no si es que no hay problema no le estáis sin agua hay cama y no es la primera vez que venimos pues no uno sobre otro dormíamos pues no y acá y aquí me puedo venir a quedar pues ajá en esta parte es un poco más fresca menos helada ajá ya hay más partes de aquella ya un poco más heladita entonces aquí lo defiende lo que es el restaurante ajá 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 va entonces a las cuatro te vas vamos a ir a ver allá y vamos a estabilizamos va con seguridad no va a ser que si 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 siga antes de las cuatro vamos a venir a revisarte jajajaja que ratacha que ya estaba ocupada y sigue seguido no 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 es que tenemos que ir antes de las cuatro hijo es que prácticamente este es como de pudo porque está listo ahí ajá esta parte de aquí aquí te voy a casar papi ahí está dicho yo la quiero también Armando yo la quiero en una canción ah ok yo la quiero para yo la quiero como amigas por eso yo la quiero como amigas Armando dice Armando que nosotros queramos hijo de Armando te quiere como mi o como a mí como amigo así yo la yo la yo la yo la a ver lo que te quiso decir que dijo marino como que le dijo que le dijo que le dijo que le dijo ooooh 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 que le dijo la roca seguramente he aquí está rico es cierto ya que 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 aquí no siente que el juego nos quema no se siente puede meter la mano al fuego no agarra pero yo creo que hay que meterle más de ah no 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 la pude salir pero pey que es el aspecto y sale el pey diciendo ay usted viene de un demitido por estar allá ahora tenemos hoy y yo voy a arreglar a nadie a la mujer con este bote esta todo amarrando puedo entrar aquí y cubrir todo el tiempo estoy con truco pues a ver a ver todas las piedras entonces se va a quedar usted si sus viras para que estén allí vamos a ir ah el sábado Ok pero si esta esta en la roja denestra que일 sea cruda jajaja no ponganle leña ya es en el corso despierten va a quemar a alguien el vid no es cierto El perro le va a quemar a la Daisy El perro dentro Entonces la poca que Armando le puso a esta Daisy arroba Y la poca que Armando le puso a esta Daisy arroba Julio buscame la cuchara No le vaya al viento Y que es esa leche Vamos a usar Por si no alcanza Ya traen No, el calor no mas Esa deje la pasar tomando porque esta se puede arruinar Esta si no la arruina Ajá Yo le dije esto pero la van a ganar No, con uno suficiente No pasa a arruinar que aqui esta frio Pero hay mas facilidades que se arruinan porque frescas Las botas de caja Que no se No podemos dormir todo que hora esta Encima de la olla Seguramente O crees que Y vos crees que mas noche Si entra al frente frio ahora No va a haber un montón de lluvia y todo eso aqui Esto esta mojadisimo hijo Y no pueden citar el fuego Ay hijo y el calabo no apaga el fuego pues Yo le hago una sugerencia Vamos a verlo en la cabaña Vamos a verlo en la cabaña No van a subir todos ahi ustedes No A subir hasta ahi arriba Para si tienen cosas de subir ayudarle a nosotros A la cama Ya le dije a la que nos hicieron pues Ah de verdad No podemos ser No podemos ser ¡Gracias!